Bueno, aquí ya tengo madera Vale, pues estoy chetísimo ¡Oh, mira la palmerita! ¡Mira la palmerita! Crece bonita Además, es una palmera tal cual ya con sus ramas y sus cocos Pero en miniat... ¡Eh! Que va creciendo poco a poco, fijaos, fijaos Aquí tengo que poner... No, 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 que te veo, te veo, te veo Tiburón, tiburón, tiburón ¡Hola, muy buenas a todos! ¡Guapo! ¡Chao! Y como veis, estoy aquí a mitad partida Estamos aquí en este primer vídeo de el Raft Este es un juego gratuito, lo podéis descargar gratis Lo tenéis en la descripción Y como veis, de lo que se trata es de que somos aquí un náufrago En mitad del océano, además en mitad de la mierda Más absoluta, en mitad del océano, de la nada No estamos ni siquiera en una isla Estamos aquí sobre cuatro tablas de madera Que se van a romper en cualquier momento Porque además el tiburón este que veis por ahí también nos ataca Y... ¿dónde está? Allí, nos ataca y nos va rompiendo la balsa Y de lo que trata este juego Es de ir cogiendo materiales de los que te van llegando Que yo no sé de dónde vienen, si es que ha habido una catástrofe Si es el Titanic se ha hundido por aquí o qué Pero el caso es que... A ver, ¿el tiburón está lejos? Sí Coge, coge Lo cojo y ahora me vuelvo porque el tiburón viene a por mí Y de lo que se trata es de sobrevivir aquí Lo poco que he jugado Porque solo he hecho una partida antes que esto Lo básico es hacerse un purificador de agua Hacerse la lanza y hacerse también para cocinar ¿Por qué? No, y la pesca Para pescar, hacerse una caña de pescar Lo primero, bueno, vamos a cogernos aquí Como veis tiene un sistema de crafteo que no está Que no está nada mal Vamos a cogernos todo esto Vamos a hacernos ahora un vasito de estos Y ahora creo que me puedo hacer ya el purificador de agua Oh, me puedo hacer el purificador de agua Oh, oh, oh Vale Pues vamos a ponérnoslo Lo que pasa es que el tiburón Lo señalo en plan de Constrúyete aquí ¡Bam! Bien, perfecto Ahora tengo el vaso, por cierto El vaso Que bueno Esta balsa te la puedes ampliar epiquísimamente Y hacértelo súper grande Hacerte... ¡Ay, no! Se me ha escapado Hacerte varios pisos Hacerte plantaciones Pues te puedes hacer un montón de cosas para al final ya Sentirte... No, no, no me ataques No me ataques No tengo nada para defenderme No, mira No puedo... Tengo una lanza... Un pico, pico, pico Craftear... Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡No me rompas! ¡No me rompas! ¡No me rompas! Vale, he conseguido que se vaya No sé si esto ahora hay que repararlo ¿O qué? Me puedo construir también el martillo de construcción este Vale Craftear Vale Oh, tengo semillas y todo Madre mía Craft... A ver, seis Con esto lo puedo reparar Oh, mira, esto es todo lo que te puedes hacer Te puedes hacer puertas, más suelos, escaleras Te puedes hacer de todo A ver Pilar no Foundation Pues mira, vamos a ampliarnos Esto por aquí Vale, necesito más cuerda Necesito más cuerda Porque así si el tiburón nos revienta No, no puedo hacerme más cuerda Si el tiburón nos revienta Algo de esto Por lo menos no se carga donde tenemos aquí O sea, aquí en el centro me voy a poner lo más importante A ver, venid para acá No, no le he dado Por aquí por el centro viene lo más importante También te puedes construir una especie de red Que va recogiendo todo el material Y la verdad es que este juego O sea, lo ves y dices Pues vaya mierda de juego Vaya mierda de juego Eso es lo que pensé De hecho eso es precisamente exactamente lo que pensé La primera vez que vi algún vídeo de este juego No me llamó mucho la atención Y pensé ¿Por qué está tan de moda este juego? Uh, este juego parece bastante simple y tal Pero una vez te pones a jugarlo La verdad es que parece que no Pero engancha Y como ya he dicho Bueno, no sé si lo he dicho Es gratuito Lo tenéis en la descripción para descargar Así que, pues mira Pues eso que os lleváis Es gratis Craftéate la caña de pescar Tengo patatas Tengo patatas ¿Me puedo hacer el secadero este para...? Oh, sí, mira Me lo puedo hacer Mira, y necesito beber a la de ya Ah, ¿en serio? ¿En serio no lo había ni siquiera encendido? Me voy a morir O sea, no hay escapatoria aquí Voy a morir de sed Porque antes no me daba la opción Que bueno, fijaos Esto es a lo que se puede llegar Bueno, se puede llegar a esto Y además te puedes hacer varios pisos Te puedes hacer un montón de cosas Palmeras Y lo bueno es que te puedes dejar la partida a mitad E ir grabándote varias partidas De forma que, bueno Puedes tener, pues una que te guste Y quieres ir más o menos despacito Pues puedes ir haciéndolo poco a poco Pero bueno, ahora vamos a ir Si vamos a ir consiguiendo Lo primero, ya veis Lo primero, el purificador de agua Vale, con esto ya tengo para el purificador de agua Eso sí Ahora tengo que ver exactamente Cómo lo enciendo ya desde el principio Mira, se lo pongo en mitad de las cuatro Bueno, mira Voy a hacer que esta de aquí sea mi principal Ah, fill with water Ah, lo he llenado Ah, y ahora lo cocino Vale, primero tenía que llenarlo de agua En el agua, vale Los que ya habréis jugado este juego Y me habéis visto antes morirme De eso habréis dicho Pero, cabrón Llénalo de agua Vale Y mierda, mira A ver, cojo ese trocito de metal Que el metal Que por cierto, el metal flota Eso es lo que Lo que más me gusta de este juego El metal flota en mitad del océano Vale, vamos a ir cogiendo esto Ahora también me convendría Ir ampliándome esto Así que necesito hacerme Ah Necesito hacerme el martillo Sobre todo, como ya he dicho Por aquí Para que el tiburón No nos joda A ver, por ahí, por ahí Y aquí Vale, la parte central Va a ser la más protegida De todo Oh no, mierda Mira, me tenía que haber hecho Antes Esto Necesito uno de cuerda Y metal Para hacerme eso Vale, tengo que hacerme El pico Por lo menos No, no, no Ya viene el tiburón No Y ahora no tengo nada Para atacarle No puedo pagar con el gancho Foyen No Vale, necesito metal y cuerda Metal y cuerda Maldito tiburón No le puedo hacer nada Si no tengo eso No le puedo hacer nada A ver, ven para acá Ven para acá Ven para acá El metal ese Lo puedo coger No Mierda Como veis Ya se me ha comido Un trozo de eso de ahí A ver, me cojo el agua Me la bebo Vale, y ahora solo me falta Metal para hacerme el pico Así que Metal, por favor Metal, come to me Vale, vale Uy, por ahí vienen los bareles Los bareles siempre te traen Bastante Te traen varias cosas Son los regalitos de Papá Noel Ven acá Ya está enganchado Vale, ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos a ver si me da metal Con que me dé dos de metal Creo que es No, no me ha dado nada de metal Me ha dado una patata Una patata cruda ¿Qué más? ¿Quién guarda en un barril? Madera, cuerda Patatas Metal Vale, ya tengo aquí para hacerme más cuerda Este juego todavía no está acabado Obviamente no es un juego acabado Pero como veis Ya tiene bastantes cosillas Eso sí Más adelante Pues harán que haya más crafteos Más No sé si más tipos de enemigos No, no sé Más cosas interesantes Mira, por ahí va un trozo de metal Y Oh, lo he cogido No, no lo he cogido Porque he tirado el gancho hacia aquí Demasiado pronto Pero bueno Por lo menos aquí Ahora sí que tengo Uy, no sé para qué lanzo el gancho Si aquí esto me viene directamente a las manos Te puedes hacer una especie de red Ahora luego miraré a ver si me lo puedo hacer Una red Que te va cogiendo automáticamente Todo lo que va cayendo En sus redes, obviamente Vale, me puedo hacer ya Esto de aquí Sí Crafteo Oh yeah Oh yeah Vale, ya tengo el pico Ahora por lo menos Ahora sí que me voy a ampliar Hostia, no Necesito Necesito hacerme la caña de pescar La caña de pescar Vale, la caña de pescar Creo que me lo puedo hacer ya Tengo materiales Tengo materiales Tengo materiales Por favor, dime que sí Sí Craftear Ajá A ver Tres Esto es la primera vez que pesco Uh No Vale, vale, vale Hay que mantenerlo Eh, esto lo puedo coger ahora Eh Eso se me escapa Lo que no sé es cuando O se me coge automáticamente En el inventario Cuando he cogido el pez Eh ¿Esto qué es? Esto es que ha atrapado Ah Eso es que había atrapado algo Cuando se va así hacia abajo Creo que es que has atrapado algo Ahora lo miraré De todas formas Ahora tengo que beber ¿Lo puedo hacer mientras bebo? No Oh, he cogido un pez He cogido un pez No, 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 no Qué feliz A ver, me lo bebo Lo lleno de agua Lo dejo aquí El pez me lo puedo comer Voy a hacer ahora lo de cocinar Que supongo que te alimentará más Craftear Cuatro Y lo voy a poner En la parte de aquí La parte central Eso sí, eso sí, eso sí Foundation Vale, eso ahí ampliado Eso ahí Vale, vamos a ir Sobre todo reforzando La parte de ahí Que es donde tenemos Nuestras cosas importantes Puedo hacer uno más de cuerda Por lo tanto Puedo hacer Ah, no Me falta uno de madera Ah, oh, barril, barril, barril Aquí, barril Ahí estamos Se me ha dado Oh, vale Me voy a hacer bastantes cuerdas De estas Dos cuerdas más Así que ahora sí que me puedo hacer Que es lo que me quería hacer Ah, si no, me quería ampliar esto Por ahí Vale La parte buena Ya está rodeada por todos lados De maderita de esta No me puedo hacer una especie De trozo Reforzado Para si me viene el tiburón Atacarlos Por cierto, voy a hacerme Me puedo hacer ya Esto para Esto es para plantar ¿No? Necesito Ocho de madera Y dos de cuerda Y para la red Oh, me puedo hacer la red Dentro de poco Mira, el tiburón viene El tiburón viene ¡Me desfoyen! Si lo Si lo Mira, se ha ido Lo que pasa es que no sé Si me lo va destrozando Poco a poco Porque no me da opción De reparar Foundation Ah, reparar Ah, necesito uno de madera Con uno de madera Lo reparo Vale, sí que se puede reparar Lo cojo Me he arriesgado mucho Porque me tiraba aquí Sin haberme fijado Dónde estaba el tiburón Vale, voy a hacerme ya Un esto para plantar A ver Ah, no Pero esto es para árboles Y esto es para Vale Para Vale, necesito dos de madera Esto es para plantar Cosas ya Tipo, como las patatas Tengo cinco patatas Mira, ahí tengo dos Mira, ahí metal Metal, metal A ver Ven para acá Ven para acá Ah, ese de ahí no lo he cogido Y ahora luego me haré También me ampliaré la base Con esto que te coge la red Para ir cogiendo Todos los materiales Vale, ven aquí Ahí, aquí lo tenemos Vale, ya tengo la madera Suficiente para esto Craftear Cuatro Me lo voy a poner aquí en medio Todo lo bueno aquí en medio Más adelante también Lo que me haré será A ver Y ahora con la patata Oh, la puedo plantar La planto La planto La planto La planto Ah, vale Solo puedo plantar tres Bueno, pero no está mal No está mal Ahí hay metal, metal Ah, que flojo he tirado Debe haber algún gancho mejor seguramente O algo así para craftearse La verdad es que no lo sé Oh, ya está creciendo En serio Crece rapidísimo Por cierto Voy a beber Vale Lo lleno con agua Lo dejo ahí Tenía un pez Sí Tengo un pez Cocinar Hostia, sí Porque la verdad es que tengo bastante hambre Tengo bastante hambre Lo que pasa es que el hambre baja más lento que la sed Lo cual está bien Ahora miraré a ver si me puedo hacer un piso hacia arriba Que lo que molaría sería también hacerse la escalera hacia arriba Porque supongo que si el tiburón se carga donde tienes la escalera Se cargará todo Todo lo que sujeta a esa parte de la balsa O sea, que se tira todo a la mierda Vale Creo que me puedo hacer ya Vamos a ver Esto Uno de cuerda Me puedo hacer El trozo este que quiero yo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, escaleras Me las puedo hacer ya Un pilar Foundation Pero hacerse paredes sirve Bueno, igual hace que el tiburón ataque eso primero Ostras, espérate, espérate El gancho este O sea, esto lo necesito Ven aquí Vale Lo otro que quería hacer yo Se craftea desde aquí Necesito más cuerda ¿Puedo hacer más cuerda? No puedo hacer más cuerda Vale, necesito fibra de esta Mira, desde aquí cojo ahora el metal Oh, lo puedo coger mientras pesco Vale Vale, mira, ya he cogido Oh, pues se cogen rápido Bueno, supongo que será también un poco al azar Pero en cuanto se va el gancho para abajo El anzuelo para abajo Pum, ya está Otro maquerel Vale, lo he cogido Eh, 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 eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Atrás Vale, a ver Cinco, reparar Repair Ah, no le he llegado a hacer nada Mira, tengo sed Nunca me doy Eh Nunca estoy al loro aquí de lo de La sed ¿Lo puedo comer? ¿Lo puedo comer? Toma patatas La dieta de la patata Eh No, no he cogido el trozo ese de metal No Qué malo que soy con el gancho Madre mía Vale ¿Qué necesitaba para hacer? Necesito más cuerda Y con esto Creo que me puedo hacer ya La red ¡Sí! Red, red, red Eso lo pongo aquí Y todo lo que pase por ahí Se coge automáticamente Oh, yeah ¿No? Vamos a ver Bueno, espera, se no pasa por ahí Ahora es que el tiburón también se lo podrá cargar El tiburón ataca a la red Supongo que sí Va, ya estamos otra vez con la sed A ver Igual tengo que hacerme Otro de estos Otro purificador de agua Porque la verdad es que nunca me acuerdo Tendría que estar mirándolo constantemente Vale, pues esto lo que mola Es cuando ya tienes una balsa grande Que yo no he llegado a tener nunca Pero me imagino lo que se siente Ser el más rico de todo el océano De entre todos los Los náufragos del océano La envidia de todos A ver, el agua está ya Vale, ya tengo el agua Lo que pasa es que con el agua Baja demasiado rápido Tienes que estar constantemente Constantemente poniéndolo ahí A ver, lo cojo Y me lo como Vale, de comida voy bien Aunque ya no me quedan más Más semillas de patata Creo, ¿no? Voy a ir ampliando Me hago un piso hacia arriba ya No, me voy a ampliar A ver, por aquí y por aquí Y el piso de arriba Me lo haré a partir de aquí Ah, y ahora arriba Ahora tendré que poner un pilar Debe de ser Ah, sí Y ahora un foundation ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Maldito! ¡Tiburón! ¡Vete! ¡Largo! ¡Deja mi balsa! Cinco A ver, reparar A ver, metal y metal ¡Oh, un montón de metal! ¿Quién se ha hundido por aquí? ¿Optimus Prime? A ver, ahora puedo hacerme un Foundation Ah, floor Vale, tiene que ser floor Ya tendré que ponerme un pilar aquí Supongo Para que me deje Vale, me falta madera Para que me deje Luego seguir construyendo Vale, pues arriba Sí que me podría hacer Para plantarme Cosas más importantes Y lo de abajo Dejarlo así más o menos Porque lo de abajo Así El tiburón No, espera, no Lo que tengo que hacer Es ampliar un poco Por aquí Para que si el tiburón No me rompa esto O sea, vale Tengo que ampliar un poquito más La base Vale, vale, vale Sí, y por ahí también Para que cuando ataque el tiburón No ataque directamente A esa parte de ahí Pero bueno De sed y de esto Yo creo que más o menos Lo tengo controlado Con que me vaya acordando De vez en cuando De ir Comiendo y bebiendo Para no morirme De sed Eh, 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 eh Que te meto Te meto Por aquí viene Vale, justo Lo que necesito Lo que necesito es madera Sobre todo para ampliarme Ahora esta parte de aquí Oye, pues no es esta Esta es mi segunda parte Bueno Mi primera partida Ha durado cinco minutos Que la he dejado a mitad Simplemente porque estaba probando La primera partida Eh, la segunda partida Es la que habéis visto aquí En el principio Que he muerto enseguida Y esta es mi tercera partida Y esta es mi tercera partida O sea, en total Llevaré como media hora jugada En el juego Pero como veis Así todo un pro Una mierda de pro Pero Pero aquí estoy Sobreviviendo Y ampliándome la base Vale, más o menos Una vez ya tienes Lo básico Comer, beber Hablando de beber Hablando de beber Vamos a beber Vamos a poner esto Y vamos a poner esto Y ahora necesitaría Pescar algo también Uh, no, no, no Eso fuera A ver Barril, barril, barril Barril Aquí estamos, barril Vale, los barriles Te dan un montonazo de cosas Y ahora sí Vamos a pescar Vamos a pescar Y vamos a coger Por lo menos Aunque sea un par de Par de pececitos De estos Ah, mierda Ah, vale Sí, sí que lo iba a coger Ah, mira, mira Y a ver si cojo El barril ese Que viene por aquí Mientras pesco Tendría que ampliar la red Vale, ya tengo Vale, los peces Se cogen muy rápido Y además Te los puedes comer Te los puedes comer Q2 Pero supongo que te darán Sí, te dan menos hambre Pero realmente Como se pescan muy rápido El hambre Con eso lo tienes solucionado Lo que me gustaría Hacerme ahora arriba Es plantarme Un cocotero Bueno, espera un momento Primero, primero, primero 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 Foundations Puedo hacerme tres Que va a ser Este de ahí Este de ahí Para proteger ese de ahí Y No, no, no ¿Qué dices? ¿Ha atacado directamente este? Oh, lo he matado Lo he matado Mira, está dando carne Carne de tiburón Lo he matado Supongo Pero ahora Supongo que saldrá Otra vez A ver Reparado Y todo eso está perfecto Perfecto Vale, tengo que poner aquí Un foundation Sí o sí Porque el cabrón Va directo a Me falta cuerda Falta cuerda Falta cuerda Ah, puedo craftear un montón de cuerda Vale, ya está Ese foundation de ahí Y ahora necesito madera Mira, ya ha venido Otro tiburón Suprimo El tiburón 2.0 Lo puedo poner aquí Ahí tengo que craftearme Otro vaso ¿Dónde están los vasos? Aquí Craftear me tal Tengo un huevo Lo lleno de agua Y lo dejo aquí Y así por lo menos Ya tengo dos Eh, barril, 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 barril Ahí estamos Ahí estamos Vale, la red esta por cierto No está cogiendo demasiada cosa ¿No? Diría yo Eh, Pilar no Me puedo Me puedo Eh, Flor Me puedo hacer más Oh, ¿qué dices? Me puedo hacer aquí La epicidad Epi Oh, no Pero si me pongo eso No podré subir seguramente Vale, aquí no me dejan Necesitaría poner otro pilar Para que me dejara construir ahí Pero fijaos que aquí arriba Todo lo que me puedo hacer Oh ¿Esto qué es? Ah, metal Fijaos aquí arriba Todo lo que me puedo hacer Lo que Mira, voy a dejarme ya hecho ¿Qué más cosas me puedo hacer aquí? Por cierto, hay cosas Ah, esto es para plantar un árbol Que por cierto Necesito beber A ver Con el 6 Bebe Llénala de agua Déjala de ahí Eh, mira, mira, mira Ahora que el tiburón está lejos Ven aquí No, 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 no ¡Ah! Uy, carne de tiburón Tengo un montón de carne de tiburón Cocina Y vamos Aquí vamos a plantar No me deja plantar Las semillas Ah ¿Planto la patata? Ah, vale Las semillas Es para el cocotero ¿Me puedo hacer el cocotero ya? ¿Me puedo hacer el cocotero? Lo voy a plantar Aquí arriba Aquí Así, aquí Oh, y puedo plantar A ver 6 No, no es No, estos son patatas Palm No, sí Palm No, no, no Que te Te pides Que te pides No me rompas Vale, ya Me lo he cargado Bueno, me lo he cargado A ver Repara, repara No, no tengo madera No tengo madera Mira, aquí ya consigo madera Vale, todo el exterior Lo tengo perfecto Y lo que no sé Es por qué no me deja plantar Ah, espérate Que no No, es este el que tenía que haber hecho Es este el que tenía que haber hecho No este Este es para patatas Oh, ya puedo coger esto Y esto Madre mía Y patatas Mira Vale, pues con un poco más de madera Madera Y que es lo que necesito para el Para plantarme la palmera Que necesito para plantarme la palmera A ver Madera y cuerda Cuerda creo que puedo hacerme Sí, vale A ver Vale, uno más 5 de madera Y uno de cuerda Que creo que He saltado muy valiente Pero no ha pasado nada No ha pasado nada Vamos a ponernos aquí Esto Y ahora Que nos falta entonces Solo 3 de madera Tiro para allá Ven para aquí Y ese no lo he cogido ¿El tiburón se puede cargar la red? Creo que no se puede cargar la red Igual puedes utilizar una especie de bug Y te rodeas la casa de redes Y como el tiburón no se las carga Un poco sucio Pero Pero es una opción A ver 8 Hostia Es grandecito ¿Sabes? ¡Bam! A ver De hecho podría hacerme 6 de estos Y esto que te dará cocos Supongo que te dará cocos ¿No? Esto me lo puedo ampliar ahora ¿No? A ver Flor Ah no No tengo nada de madera El tiburón Uh Barril Ah Barril Y madera me llevo aquí Mira Mira Me llevo todo de una El tiburón está allá Ah Ah No ha pasado nada No ha pasado nada Esto ya empieza a parecer una barca importante A ver Agua Agua Y Agua Aquí ya tengo madera Vale Pues estoy chetísimo Oh Mira la palmerita Mira la palmerita Crece bonita Además es Es una palmera tal cual Ya con sus ramas y sus cocos Pero Que va creciendo poco a poco Fijaos Fijaos Poco a poco va creciendo Como mola Eh ¿Dónde vas? Barril 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 Yo te quiero Barril Ven a mi Vale El tiburón creo que ya ha dicho Bueno Tú eres el puto amo Ya te dejo un poco en paz Pues me estoy haciendo aquí una Una balsa muy importante A ver Aquí tengo que poner No, no, no Que te veo Te veo Te veo Tiburón 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 Toma Y toma Eh Vale ya se ha ido Mierda Ahora repararlo Repair Ahí está reparado Todo perfecto Todo perfecto Uh vale Un montón de cosas Vale pues voy a hacerme Aquí arriba voy a hacerme Sobre todo más Mira tengo que ponerme ahí abajo Ah no No puedo ponerme Ah tendría que ponerme aquí un pilar A ver Porque aquí no puedo poner Aquí sí que puedo poner un pilar Y a ver Y foundation Me falta madera y cuerda Cuerda me puedo hacer Pero bueno voy a dejar el vídeo por aquí Que me estoy O sea Lo que he dicho Este juego engancha mucho O sea es Es bastante adictivo Es simple pero bastante entretieno Siempre hay cosas que ir haciendo aquí Yo no sé cuánto tiempo Pero seguro que llevo más de media hora aquí jugando Así que bueno Voy a dejar este vídeo por aquí Más adelante ya continuaré Esta misma partida Para ver hasta dónde me puedo llegar A hacer esta pedazo de balsa Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Y como siempre Ya nos vemos One more time Vamos a ver cómo va la palmerita Vamos a ver cómo va la palmerita Oh yeah Oh A ha ha A ha ha ¡Gracias!